Deportivo Cuenca a su vez se enfrentará este sábado a las 19 horas con 30 al Aucas de la capital ecuatoriana que está en racha ganadora. El equipo dirigido por Gabriel Schurer, el Cuenca confirmó ya su oncena para el choque ante los orientales. Deportivo Cuenca tendrá este sábado un difícil compromiso. Recibirá en su reducto el estadio Alejandro Serrano Dilar al Aucas. Será el cuarto partido correspondiente a la fecha 22 de Liga Pro y está considerado entre uno de los partidos más atractivos de la jornada por el nivel que presentan ambos equipos que han conseguido sendos triunfos en sus últimas presentaciones. Deportivo Cuenca con 28 puntos ubicado en la novena casilla de la tabla está a uno de la octava casilla que permite instalarse en la fase final de Liga Pro. Mientras que el cuadro oriental del Aucas con 35 unidades marcha sexto y trata de mantenerse entre los ocho mejores para ingresar a los play-offs. Este partido Deportivo Cuenca lo afrontará con Brian Eras en la puerta, la defensa con Denilson Bolaños, Brian Caicedo, Brian Cuco y segundo Porto Carrero. En el medio sector Pedro Larrea y Joao Ortiz como volantes centrales, Jonathan González por derecha, Emanuel Martínez por izquierda, Luis Miguel Escalada como media punta y Raúl Becerra que será el centro atacante. El cotejo que se jugará a las 19 horas con 30 en el Serrano Aguilar tendrá a Marlon Vera como juez central, asistido por Juan Macías y Félix Vera.